La siguiente imagen es de un hombre ejemplar tras las intensas lluvias y las inundaciones paró su camino para quitar la basura de las alcantarillas aquí en la avenida Juárez de la capital poblana para evitar que el agua se siguiera acumulando. La imagen se ha vuelto viral en las redes sociales de Puebla, una tarea desinteresada con el único fin de sumar un granito de arena para, bueno, justamente mitigar un poco los efectos de quienes sin misericordia tiran la basura o no limpian las alcantarillas en esta temporada de lluvias donde se encuentra el primer factor que genera encharcamientos e inundaciones. Creo que es importante que contribuéramos. Creo que deberían estar más involucrados los negocios. Si ven que les afecta algo, ¿por qué no contribuir?